Este era un hijito de su puta madre, llamado Pepito, que era obviamente la sensación en su escuela. Todavía no llegaba al sexto grado, pero todo mundo lo respetaba, porque se madreaba a los mayores, se albureaban los maestros. Creo, no estoy seguro, pero creo que se andaba chingando una maestra también, no sé. Era la sensación el pinche Pepito. Resulta que a medio año de clases, en el quinto grado que cruzaba este chamaco, llega un nuevo alumno a la escuela, que venía de la Argentina. Así es. Sus padres, según tengo entendido, consiguieron un negocio, un trabajo nuevo en México. Al parecer los contrataron como modelos para comerciales o no sé qué chingados. Y decidieron irse a vivir a México. Como la escuela ya iba a medio año, inscribieron a su hijo Dieguito, esperando que le fuera bien, porque este Dieguito era también un hijo de su puta madre, en su tierra natal, la Argentina. En fin, llegó el día en que se presentó Dieguito por primera vez a la escuela. Y, curiosidades del destino, crueldad del tiempo, le tocó en el mismo salón que Pepito. Ah, pero como Dieguito era nuevo, se volvió la sensación. Todas las niñitas se le acercaban. Ay, ¿cómo te llamas? Y me llamo Dieguito, me llamo Dieguito. Ah, qué bonito tu nombre y tu acento, ¿dónde eres? Soy de una tierra que está al lado del cielo. Somos los principales hijos de Dios, la concha de tu madre. Las niñas no sabían ni lo que quería decir eso, pero estaban fascinadas con el nuevo niño. Obviamente, Pepito lo veía de lejos así como... Hijo de tu puta madre. Hijo de tu puta madre. A lo que Dieguito, notando su presencia, le preguntó... ¡Sí, boluda! ¿Y vos quién sos? Pepito, encabronado, se le queda de fidelente viendo, se le acerca... Y ya en su cara le dice... ¡Yo soy Pepito! A lo que Dieguito reacciona con una gran carcajada... ¡Ah, ah, 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 no jodás, boludo, así te llamás, Pepito! Pepito, encabronado y desconcertado, le dice... ¡Sí, hijo de tu puta madre! ¡Yo soy Pepito, el de los cuentos! ¡Qué tranza, puto! ¡Ah, ah, 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 qué nombre más cagado, boludo, Pepito! ¡Que tiene de malo mi nombre, hijo de tu puta madre! ¡Que te llamás Pepito! ¡Pero si le cambias una letra, te pueden decir Peputo! Todos los niños del salón se cartajearon. Pepito volteaba a verlos a todos... Y como en un pinche película de esas psicodélicas... Veía las caras de todos riendo, se decía... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hijos de su puta madre! Pepito no sabía qué hacer. Pepito trató de pensar rápido y se desquitó diciendo... ¡Ah, sí, Ñero! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Dieguito, obviamente! Pleno en seguridad. Se le planta de frente y le dice... ¡Yo me llamo, Dieguito! Pepito inmediatamente se empieza a carcajear falsamente. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Nadie entendía lo que pasaba. Y Dieguito le pregunta... ¡¿De qué te reís, boludo?! Pepito contestó... ¡Pues es que te llamas Dieguito! Dieguito contestó... ¡¿Y eso qué tiene que ver, la concha de la lora?! Pepito se le quedó viendo de frente, le dijo... ¿Cómo que qué? ¿Te llamas Dieguito y si le cambias todas las letras, vas y chingas a tu reputa madre? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hasta la próxima, hijos de su puta madre! ¡Gracias!